Caminamos y caminamos y caminamos, fui con mi esposa, ahí estoy tratando de no caerme en la montaña, que es una de las reglas importantes de subir una montaña. Hace mucho frío en Nepal, algo que no lo sabía cuando lo vi en el Atlas era rojo. Ok, aquí pasó algo importantísimo. Subir una montaña, subir las Himalayas es muy difícil. Y es obvio, pero no se me había ocurrido, honestamente. Y dolores de las piernas, dolores en lugares que no sabía que tenían músculos, me dolía. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que vi? Yo llorisqueando, ¿para qué vine aquí? Estoy tan cansado. Pero ¿qué vi todos los días a Nepalis? A señoras, más que nada. Señoras, como viste el primer muchacho que estaba ahí, más o menos chiquitas, muy chiquitas, con chancletas bajando árboles. Necesitan bajar árboles todos los días. Si no se mueren de hambre. Y yo llorisqueando, patéticamente, como un bebé, adentro de mi carpa. Pero tuve un momento, lo que no se ve aquí, esto es una plataforma en la montaña. Arriba hay un templo, un templo. Gracias. Uno de esos. Que realmente me transformó la mente, la experiencia, el cansancio, el dolor, el Advil. Bueno, ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió que si estas señoras pueden hacer esto todos los días, no hay nada que yo no puedo hacer en Estados Unidos. Que cualquier estupidez que se me ocurre de por qué no puedo hacerlo, es totalmente absurdo. Estas señoras están, en este momento, literalmente, bajando árboles para poder comer. Entonces, tuve un momento, se me abrieron los ojos. Y dije, el Internet, obviamente nadie me entendía, porque solamente hablaban en Nepalis, pero el Internet, yo voy a traer el Internet a América Latina. Eso es lo que se me ocurrió acá arriba. ¿Por qué? Porque, esto es 1995, yo estoy pensando que si podemos quebrar con los monopolios de poder, los monopolios de comunicación, si podemos dar a individuos el poder de comunicarse, de buscar información, de emitir información, cambiamos todo un continente. Era tan obvio, que esto iba a ser enorme, que por supuesto, iba a recibir un tremendo apoyo. Bueno, bajé de la montaña, volví, estaba trabajando para AT&T en ese momento. Mi jefe, muy buen tipo, pero de otra década, o época, siglo. Y, bueno, sí, 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 muy bien preservado, pero 1800 y algo. Le dije, el Internet. Ahora, había bajado una montaña, había desaparecido un mes, el tipo piensa que está totalmente loco, lo promovimos hace un mes atrás, ¿qué me está diciendo? No sé. El Internet. Ok, después de tres días, donde la única palabra que salía de mi boca era el Internet, dijo, ok, hace el NetInterthing cosa. Y lo hice. Lancé el primer portal de América Latina, en español y portugués. Estuve ahí un mes más, hasta que, no me echaron exactamente, pero básicamente me dijeron, ¿cómo puede ser que lanzaste el Internet? Hace dos años que estábamos trabajando para lanzarlo. Aparentemente había un plan, pero no lo sabía. Y lo lanzamos nosotros. Bueno, entonces empecé una empresa. Se llamaba Star Media. La empecé con mi tarjeta de crédito. Yo pensé que esto es a home run. Home run. Estuve un año y medio donde nadie nos creía, nadie nos creía, que el Internet iba a funcionar en América Latina. Les voy a dar una de las razones. Los latinos no les gusta la tecnología. Así que todos ustedes con los que están grabando, guárdenla porque ustedes no saben lo que están haciendo. No hay teléfonos en América Latina. No hay computadoras, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eventualmente pude levantar dos millones de dólares. Tres meses después, doce millones de dólares. Seis meses después, cuarenta millones de dólares. Después de un año y medio, quinientos millones de dólares. Ahí, si has escuchado mi programa, es cuando me encontré con la empresa más grande del Internet que lo había creado. Entre todos los websites del mundo, Star Media era el número siete más grande y el único en español. Bueno, ¿qué pasó? Me convertí en una especie de figura, uno de los Beatles, eso me encanta. No voy a cantar, nadie se preocupe, no corran. Pero tuve la oportunidad de vivir en un escenario muy amplio, un escenario de mucho dinero donde todas las cosas ocurrían que yo quería. Pero después, el mundo estalló. El año 2000, el año 2001, las empresas de tecnología explotaron. ¡Gracias! ¡Gracias!